Bienvenidos amantes de la paz interior. Estoy realmente feliz de que te unas al desafío de meditación de 30 días. Deja que cada sesión te envuelva en una tranquila melodía de bienestar. Descubre la magia que se despierta en cada momento de silencio. Vamos a empezar. Permítete encontrar un lugar cómodo, tranquilo. Cierra suavemente tus ojos. Siente como tu respiración se vuelve lenta y profunda. Inhalando suavemente la calma y exhalando cualquier tensión. Visualiza un hermoso jardín en tu mente. Un lugar lleno de colores y fragancias dulces. Este es tu jardín del niño interior. Observa a lo lejos la figura de tu yo niño. Cómo te veías. Cómo te vestías. Tu cara tierna. Tus manos pequeñas. Tu cuerpo pequeño. Te ves jugando tu juego favorito. Camina hacia ese niño o esa niña con mucho amor. Y a medida que te acercas, sientes una conexión profunda y cálida. Observa los ojos curiosos y la sonrisa inocente. Tu niño interior ha estado esperando pacientemente a ser reconocido y amado. Estiende tus brazos y abraza a tu yo niño con ternura. Mientras sientes su pequeño cuerpo entre tus brazos, llega una luz sanadora que los envuelve. Tienes permiso de decirle palabras reconfortantes. Estoy aquí para ti. Te amo y acepto tal como eres. Imagina que juntos caminan por el jardín, explorando cada rincón. Puedes ver tus juguetes favoritos. Risas y momentos de alegría. Permítete recordar y revivir esos momentos mágicos. Y encuentras momentos tristes, momentos dolorosos. Detente. Y pregúntale a ese niño, a esa niña que necesita. Puede ser amor, comprensión o simplemente ser escuchado. Dale a ese niño, a esa niña que necesita. Dale a ese niño, a esa niña lo que está necesitando. Palabras. Amor. Presencia. Ahora. Luego. Abrazos. Abrazos. Ahora. En el centro del jardín. Vas a imaginar que aparece una fuente de agua cristalina. Es un manantial. Es un manantial. del pasado. Del pasado. Mientras permaneces en ese estado de conexión y sanación. Reconoce que eres digno de amor, alegría y cuidado. Tu niño interior merece ser nutrido y celebrado. Cuando estés listo, regresa lentamente a la conciencia del momento presente. Siente la tierra debajo de ti y la suavidad de tu respiración. Abre tus ojos con calma, llevando contigo la luz y la sanación de tu jardín del niño interior. el árbol께ando contigo la luz de ti y la frontera social y la lombardo. ¿Michael de tu espíritu de tener un padre hazla cebolla? Gracias.